Sal y manda una señal Sal y invítame a bailar Llévame a donde nadie nunca me ha podido llevar ¡Arriba! ¡Se morí! Siente el viento, que los muros no frenen tu cuerpo Recorrer el misterio, que me abunda bailando en tu pecho Despertar y observar tus mejillas que me piden más Sal y dime a donde vas, que en menos de un minuto voy directo para allá No hay nada que pensar, te voy a secuestrar Serán tus besos, el rescate por pagar Sal y manda una señal Pa' que yo me maquille, me arregle el pelo Y pierda el miedo al amarte Llévenme a donde nadie nunca me ha podido llevar Hasta los envieros de tierra Serás contento y con orgullo robarás tu tiempo Los secretos de mi cuerpo y el misterio latiendo en tu pecho Despertar y observar las mejillas que me piden más Sal, dime a dónde vas, en menos de un minuto voy directo para allá No hay nada que pensar, te voy a secuestrar, serán tus besos el rescate por pagar Sal, invítame a bailar, donde la luna brille y nuestros cuerpos se sincronizan a la mar Llévame a donde nadie nunca me ha podido llevar Así no se olvide de llegar Y dice, sal, sin más Sal, invítame a bailar, donde la luna brille y nuestros cuerpos se sincronizan a la mar Llévame a donde nadie nunca me ha podido llevar Así no se olvide de llegar Sal, invítame a bailar, donde la luna brille y nuestros cuerpos se sincronizan a la mar